La investigación pone de manifiesto el cumplimiento básico de los derechos formales si bien hace una serie de recomendaciones medidas que pasan sobre todo por incidir en la formación con perspectiva de género para poder entender mejor la experiencia de estas mujeres durante la detención policial así como una perspectiva interseccional que tenga en cuenta otros factores como son la situación social, la raza, etc.